¡Hola amigos míos! ¿Adivinen quién ha vuelto? Así es amigos, estuve como 7 meses desaparecido ¿Y el por qué? Pues es sencillamente muy fácil Pues he estado teniendo mucho trabajo, he estado con dos trabajos en mi vida Y además de esto llegaba cansado a mi casa No podía hacer videos porque prácticamente estaba todo el día trabajando Pero lo bueno es que ya lo estoy solucionando Y voy a continuar haciendo videos de manera consecutiva, de manera constante Voy a traerles contenido de calidad a este canal para ustedes Y como muestra de agradecimiento En este video les voy a regalar todos los códigos de paquetes de juegos Que están ofreciendo en Prime Gaming Así que si tú eres nuevo en este canal Te invito a que te suscribas porque este es el primer video Donde voy a estar regalando todos los meses paquetes de juegos de Prime Gaming Y si ya has estado en este canal suscrito antes Activa la campanita de suscripción Para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que voy a hacer en el futuro Que van a ser geniales Desde ya les voy avisando que todos los meses En cualquier momento del mes, en cualquier día Voy a subir uno de estos videos Se me va a agarrar la locura Y voy a subir un video de estos Donde regalo códigos de juegos para todos ustedes Así que sin más dilación vamos a empezar con este video regalón Miren chicos estos son todos los contenidos de juegos que tengo para regalarles Los que ya están obtenidos Lamentablemente no voy a poder regalarles Porque ya lo he canjeado Pero tengo aún muchísimos más Para regalarles a ustedes Por ser buenos conmigo Por ayudarme a crecer en esta plataforma Y para ver si llegamos a los mil suscriptores Que falta muy poco Hay algunos juegos que como por ejemplo Apex Legends y Legends of Runeterra No me dejan canjear en código Tengo que vincular la cuenta Así que si tú quieres que te ayude a vincular tu cuenta De un paquete en específico Escríbeme aquí abajo en los comentarios Y yo voy a escoger al azar Quien va a ser de los afortunados Obviamente tiene que estar suscrito Y darle like a este video Y obviamente compartir con los demás El primero es Pokémon Go solicitar ahora Y ahí está chicos Este es el primer código de Pokémon Reclámenlo porque termina pronto este código Pero ahora aquí está El NBA 2022 Para el que tenga el juego Aquí está el código chicos Mírenlo canjeen El paquete de Prime Gaming número 2 Y también el número 1 Oh hay dos Recién me doy cuenta Hay dos chicos Ese es el tercer código De Lineage 2 Lineage 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 El paquete de Rorhala Solicitan ahora Ahí está El siguiente juego Rorhala La gran mayoría Te pide vincular DED BY DAYLIGHT También creo que sí Ahí está DED BY DAYLIGHT Para el que tenga este juego Yo incluso lo tengo el juego Pero como no lo juego Les estoy regalando a ustedes Miren chicos Aquí está el código Pausa en el video Copienlo Escribanlo Tranquilos Nadie les gana Porque como ya no he subido videos Poca gente va a ver este video Lo sé Así que tú El que estás viendo Eres el afortunado Después el juego de Quent Ahí también tenemos otro código De WENT De Witcher Para el que lo juegue ION A ver ION CLASSIC Solicitar Aquí está otro código De ION CLASSIC Para el que juega este juego Que parece estrategia ION CLASSIC Va a tener Su caja de caramelos transparentes Y todo gracias a Gatomanía Para el que no sepa Cuáles son los juegos El plato fuerte De este mes Son estos juegos Que la verdad Que yo no conozco muchos Parece que tiene buena pinta El Beast El Recompile Y el Search Breaker Lo malo es que ya me los he canjeado todos Pero por ejemplo Me estoy dando cuenta Que desde hace varios meses Están regalando juegos Para esta plataforma De Legacy Games Para el que se ha interesado En los juegos de Legacy Games Puede venir desde el próximo mes A canjear sus códigos Porque este código No vale No lo intenten Pero el próximo mes Si es que siguen Regalando juegos De Legacy Games No se preocupen Ya no los voy a canjear Para mi cuenta Porque no me interesan Y el punto negativo Que hay en esto chicos Es que desde hace varios meses Amazon se ha dado cuenta Que existen muchos Revendedores de keys De juegos Porque antes nos daban Juegos en forma de key Para canjearlo Ya sea en Epic Games En Steam En Goh En lo que sea Pero de juegos completos No de paquetes Y esto atraía A muchos revendedores Gente que se dedicaba A tradear Etcétera Y muchos de ellos Eran súper estafas Por eso la gran mayoría De paquetes De esos juegos No se pueden canjear Así nomás Por medio de llaves Por medio de keys Si no solamente Algunos Y todos los que tenga keys Les voy a estar trayendo A este canal Para ustedes Uff ¿Qué tal me quedé el video? Después de hace varios Siete meses Espero que les haya gustado Revienten este video Con muchos likes Compartan este video A todos sus amigos Y avísenles Es que ya llegó El youtuber Regalón El que cada mes Les va a estar regalando Un montón de cosas Ya sea aquí En mi canal de Twitch Claro porque tengo Un canal de Twitch también Si es que usan Epic Games Usen el código GATOMASTER Que está aquí abajo Para cualquier compra Que hagan Estaría muy agradecido Con eso Suscríbanse Vamos a llegar A los mil suscriptores Y nos vemos De aquí En un siguiente video Muy muy pronto Y nada chicos Nos vemos Chao chao